Oración a San Pancracio para la salud y sanidad de las personas San Pancracio, te pido por la salud y la sanidad de todas las personas del mundo que, en este preciso momento, precisan de tu socorro para que la serenidad les cobije. Deja a un lado el desasosiego o la desesperanza de su aflicción, que cada dolencia se haga tenue hasta desaparecer. Ayuda a cada uno para alejar el sufrimiento que les oprime. Sé que me escuchas, por eso vengo de rodillas a implorarte, porque el diagnóstico del hombre sea eliminado por la grandeza de Dios. Ayúdame a ser digno de este milagro que te demando, en nombre propio o de quien sufre en cuerpo y en espíritu. Acompáñame hoy, mañana y siempre. No me abandones ni sueltes mi mano. Que las lágrimas que por desconsuelo corren en las mejillas se conviertan en sollozos de felicidad, de festividad, por la manifestación del milagro de Dios Padre, de su amor infinito por sus hijos. Declaro que por tu intercesión no obra enfermedad incurable, ni males que incomoden el alma. Gracias, oh Padre Celestial, que no permites que ningún hijo quede en desaliento, pues aún en momentos de desgracia, concedas a tus hijos salud y sanidad. Porque en medio de la prueba colocas a tus ángeles en el camino, para aligerar lo necesario y obrar en favor nuestro. Santo Patrono, que desde muy niño llegaste al lado de Dios, háblale de lo que ves en mi corazón, ya que más que nunca me arrepiento de mis pecados, por lo que clamo el perdón de ellos para ser digno de la sanidad que imploro. Finalmente te pido, no me dejes solo, acompáñame como tú fuiste acompañado por nuestro Padre Dios. Toma la mano del afligido, para que desaparezcan sus malestares. No desatiendas a aquellos que quieren tener paz en su corazón, o en el de las personas que aman. Amén.